En San Antonio de Táchira, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió con su homólogo en Venezuela, el general en jefe, Vladimir Padrino, como primer paso en el proceso para la reapertura de la frontera y el mejoramiento de su seguridad. Creo que va a marcar un inicio de relaciones también desde los ministerios de defensa, las fuerzas militares. El ministro solicitó al fiscal general de la nación actuar frente a las personas que están incitando y promoviendo la invasión de tierras en algunas zonas del país. Que la fiscalía actúe con toda decisión respecto de estas personas que aprovechándose de la necesidad o de la ingenuidad también de personas en los territorios, están derivando un provecho ilícito de esa necesidad promoviendo las invasiones. El jefe de la cartera de defensa, acompañado por el viceministro Alberto Lara, se reunió con el Consejo Gremial y escuchó al sector productivo con el fin de generar insumos que aporten a la construcción de la política de seguridad y defensa.